Música Os vengo a explicar que es y para que sirve el nuevo Airtag de Apple. Básicamente la Airtag de Apple es esta cosita tan pequeña que tengo aquí y es un localizador. Lo puedes poner en cualquier cosa que tú quieras, desde las llaves del coche, las llaves de casa hasta la moto, que es lo que vais a ver a continuación. ¿Cómo se utiliza esto? Lo sacas de la caja y se conecta directamente al móvil y puedes consultar dónde está en cualquier momento, ya que es como una aplicación. Y ahora, como os he dicho, vamos a ver cómo lo utilizamos nosotros para localizar una moto. Música 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 Música